Y... ¡Ay, qué bien! Bueno, estábamos con el champú y claro, tú cierras el grifo para no malgastar agua Y claro, cierras los ojos, ¿no? Para que no te caiga el champú encima y te pique Y... ¿y qué pasa? ¿no? Que cuando estás ahí ya, que quieres agua, pues le das al grifo y ¿qué pasa? Pues que sale por el chorro de abajo Y dices, coño, pues si eso yo lo utilizo solo para llenar el cubo de la fregona, hostia, así que no lo quiero para nada Y claro, pues estás tú con los ojos cerrados, si no ves bien, tienes que volver a cerrar Tienes que levantar el pitorro a la vez que abres el agua caliente, vas a la agua por arriba y al final ya te está saliendo frío otra vez Pues eso me da un charla de macho, como cuando se te cuela alguien, ¿no? Que... y nada, y yo pensé un montón de eso, de verdad, hay gente que tiene enchufe hasta para entrar en el cielo O a donde quiera que lo hayan mandado, pero no por este Pero en fin, nada, que cuando me ha llegado la hora Pues llego allí a la ventanilla Este era fácil Cuando llegas allí a la ventanilla y llega el formulario del funcionario que está allí en el mostrador Y... pues el tío se mira el reloj Dice, uy, qué tarde es Las once, las once yo soy de almozar, ¿sabes? Y esta, yo me he tocado ahí, es gracioso Pero bien, yo es que tengo mis colas de descalzo también, tengo que hacer una pausa, ¿sabes? O sea, que chaca chendros en el cielo, o sea, qué maca Coge el tío, te levantas y sacas su bocadillo, tal, y te va yo Y bueno, ya, sabón del pijote, es igual que a la madre pereza O sea, yo cogí o le dice El de foca madre, el del cuchillo se va a sacar, dejaras a hablar Y dice, no, yo está muerto, yo no le falta Bueno, ya todavía Uno de la fila esta de suicidio dice, joder, si no sea por el paracaídas Total, que aquello, uno de muerte natural Han acabado en la fila de asesinato Lo de asesinato, uno ha salido a la fila de accidente Todo aquello más mezclado que el cartel de Rolling Río y al final tenía que llamar a San Pedro San Pedro, un tío humilde trabajador, campechano buena persona, me recuerda al rey se le cambió la cara de buen chiquete de repente y se le ha ido en dos tías como pane y bueno que todo este fallo hay un hispanolero por aquí que ha estado este fallo, venga a tomar por culo, vuelva a usted mañana vuelva a usted mañana, vuelva a usted mañana y yo, bueno, ¿qué tengo que hablar de Mariano José de Larra o qué? Mariano José de Larra ¿Sí? ¿Alguien ha dicho sí? para los que no un escrito de romanticismo español ¿vale? Mariano José de Larra esto es un chiste para luego tú luego te vas a casa, vas al Google Mariano José de Larra, horas vuelva a usted mañana y ¡ay! te quedes en casa, coño eso que te llevas de aquí pues bueno, ¿esto qué es? ¿te tengo que dejar Mariano José de Larra o qué? mira, ahí salta el servidito dice, disculpe a San Pedro pero es que mañana es sábado, ¿sabes? y yo por lo que me están diciendo ¿me tengo que llegar aquí a la puerta hasta el lunes? ¿o qué pasa? y al final, bueno, al final se ha arreglado le he quedado con San Pedro y me dijeron que como hasta el lunes a las 9 no abren pues que me puedo bajar aquí a la tierra con el resto de los mortales y disfrutar de este fin de semana y digo, ¿qué hago? y digo, no sé, ¿qué hago? ¿porque me salga de los cojones? pues, me tampoco ¿porque me salga de los cojones? porque vengo a estar con un amigo antes un pesado, un pesado más pesado que las moscas en verano un tío que celebra los goles como Luis Aragones me dice, tío, inventate algo nuevo y me dice me dice, hostia, tío, qué risa, qué risa escucha, venme, escucha, ven, ven, ven yo, escucha, escucha y yo ya estoy aquí, coño, ¿qué quieres? escucha, escucha ¿porque no te vas ahí al barranquete? y cuando veas que hacen ahí un traquicheo y tal tú ritas, policía, policía, policía y vamos a ver, tío que estoy vivo, ¿sabes? que me voy a morir, pero el lunes pero bueno, si me dan una palizadora me va a hacer daño entonces lo que sí que tengo pensado es irme de puta luego bueno, no lo he hecho nunca en los últimos tres meses y digo, coño, si pillo algo yo creo que que ya que va el lunes no me muero no pasa nada bueno, si antes de irme de puta yo me voy a ir de fiesta por Castellón cuando llegamos aquí no me voy a ir de fiesta por Castellón es lo más gente que viene de Valencia de Murcia de Tenerife vamos, ¿no está esto? ¿verdad? y donde esté Castellón que se quite los palpines de las discotecas de callejero que se quite que se quite Ibiza el río de Janeiro Castellón de la Pegas todo eso la toma por todo que... yo os lo digo porque yo pego a muchas cosas aquí y de hecho he visto como al rollo la serie de fiesta y yo he clasificado en la manera de salir de fiesta pues hay dos maneras no está bueno, de hecho hay tres ¿vale? nada, sí a ver si te quedas en casa viendo la tele que es claro, que visto lo visto pero a veces no es tan mal plano lo que pasa es que yo personalmente el problema que tengo es que yo no veo la tele soy como yo trago el tampa al fixer ¿vale? y... yo trago el tampa al fixer me he hecho bien y digo coño, los pepitos que gratis y... bueno no la veo pero sí la veo a veces ¿vale? veo por ejemplo la rueda de la fortuna ¿vale? cuando la concursante se entiende a ver para tirar y se le ve les jotes ¿vale? ¿vale? últimamente veo las noticias mucho sobre todo cuando cuando coge se van a la playa a grabar casi 40 grados al sol y tal una mera excusa para sacar alanteas en bikini también lo veo y últimamente estoy viendo mucho el tenis porque ahora para ser tenista tiene que estar bueno que no para ser tenis pero bueno si incluimos estas dos bueno esta opción la de quedarte en casa y en la tele tenemos dos que es la forma normal de salir de fiesta normal o fin de semana cualquiera y la forma de salir de fiesta en magdalena ¿vale? la normal es la siguiente ¿no? tú quedas con tus amigos en la plaza Santa Clara ahí donde las tatuas siempre hay uno que pregunta ¿dónde? ¿qué la ves? coño, ahí donde está donde hay el monopatín saltando si lo ves seguro y bueno te metes ahí en las talcas y tal y ahí al fondo a la derecha del callejón ese de los carritos todavía no vas pero ya cuando tengas chiquillos irás a chutar balones y después bueno te vas a cenar y tal y después de eso cuando llevas un poquito cacao pues decides ir con tus amigos a tu pad favorito ¿vale? ¿cómo sabes cuál es tu pad favorito? pero selecciona mate en marcha la persona queda normal ahora porque no te saco en el monólogo bueno pues yo os digo ¿vale? si no sabes exactamente cuál es tu pad favorito pues esto lo puedes saber muy infácil vamos a ver si tú antes ibas a Rico Amor ahora te vas al al Veneno Estéreo que es este que te han dicho que la barra del lugar tiene forma de guitarra ¿vale? y tú te pasas ahí media hora buscándole la forma la verdad es que el mástil está allí ¿vale? en la pared y la barra de la guitarra no ahora y después de ahí pues te vas a al FUSI ¿vale? te vas a ir a tropezarte con el escalón este que tienen allí y luego te vas a hacer cola al baño tú no tienes que ir al baño pero tú te vas coño que pasa esta es la cola más lenta de toda Castellón pareces un desfile de cojos si como tienes las puertas en esta rollo del oeste es un ratito hay de Clint Eastwood y tal y bueno vamos a ver donde tienes si tú antes ibas al al Polar a la Keika al Autocus y todo eso parejo así del mismo rollo pues ahora te vas a no te vas a Rampa te vas a ir a Rampa que es el localista que han dejado que parece un un videoclip de Bumburi y pues fuera parece una pecera que te han ganado de estar ahí a no ser a no ser a no ser que te hayan hecho maulet ¿vale? que entonces te vas al Casallove que entonces estaba en la Keika este es donde tienes que firmar cada vez que entras para tomarte una cervecita ¿qué más? bueno si ibas a la Ramola pues ahora vas a la Lola que es lo mismo y si el pie toca el mocho coi si si aquí la música para ti no es muy importante ¿vale? da igual te pongan lo que te pongan te vas allí a la Antigua ¿vale? te pones te vas allí a hacer cola ¿vale? una media vida más o menos cojo y haces cola para entrar a la Antigua y cuando acabas de ahí te vas a la Calle La Gasca ¿vale? que la Calle La Gasca es este agujero negro que absorbe a la gente normal gente decente y la devuelve pues de otra manera ¿vale? y bueno si eres así un tío moderno una tía moderna y tal pues te vas allí al Boca Chica y cuando entras dices vale esto es tallino de modernos y coges y te vas a no ser de la Tía 30 pico, 40 y cero me quedo con este igual si, si por lo que sea te vas allí ¿no? pues ¿qué haces? pues te vas al BIS ya que está ahí junto detrás pues está